Cuando el mundo Yo al girar como un rojo globo Que al cielo va Y mis pies en el suelo no están Me ancla, tú serás Soy famosa en el lugar Por inquieta ir No puedo parar Pero yo te busco sin cesar Mi ancla, tú serás Extraña es la imagen que doy Me quieren cambiar a la moda de hoy Pero tú me abrazas Donde estoy es que tú me amas Tal y como soy Causas risa me dirá Como una princesa me tratará Si me pierdo, tú me encontrarás Mi ancla, tú serás Extraña es la imagen que doy Me quieren cambiar a la moda de hoy Pero tú me abrazas Donde estoy es que tú me amas Tal y como soy Cuando el mundo Al girar como un rojo globo Que al cielo va Y mis pies en el suelo no están Mi ancla, tú serás Tú me abas Es que tú meうわas